El Kunuku Aqua Resort se encuentra a 10 minutos en coche del aeropuerto de Ato, en Curazao, y está a 5 kilómetros de las mejores playas. Tiene una gran piscina al aire libre con tobogán, aparcamiento gratuito y conexión wifi gratuita. Los apartamentos son amplios y cuentan con sala de estar con sofá cama, dos baños con ducha y una cocina bien equipada, con nevera, microondas y cafetera. El complejo dispone de bar y restaurante, además de una tienda pequeña. Hay restaurantes, tiendas y una escuela de buceo a 10 kilómetros. Se proporciona servicio de alquiler de coches y se puede solicitar un servicio de enlace con el aeropuerto por un suplemento. En temporada alta también se ofrecen un programa de animación infantil y servicio de guardería. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! ¡Gracias!